¿Bueno? Mi amor, ¿eh? Tres semanas de no estar en la casa, ahí voy para allá, vete quitando la ropa, te metes a remojar y cansear a lo que tengas en los días. Te vamos a revolcar, hasta que te queden los ojos en blanco, desgraciado. ¿Quién habla? ¿No eres Laura? No, señor, te he equivocado. Discúlpeme por favor, hijo. No va a venir entonces, ¿eh?